Con 12 votos a favor de 15 posibles, la profesional Ana Milena Arce fue elegida como secretaria del Consejo Municipal. Media Colombia Noticias conoció un poco de la vida de la nueva secretaria. Pues me siento muy bien por esta oportunidad y pues muy agradecida por los concejales por haber tenido en cuenta mi hoja de vida. Ana Milena reemplaza en el cargo de secretaria a Carolina Prieto, quien llevaba cuatro años en ese cargo. Pues espero poderle colaborar a toda la comunidad en lo que pueda, de acuerdo a mis funciones y en todo lo que les pueda colaborar. Ana Milena Arce ha trabajado en varios cargos en el municipio de Acacias. Hasta el año pasado se desempeñó como profesional en el área administrativa en el programa de salud pública, programa que desarrolla el Hospital Municipal de la Ciudad. No lo olvide, cuando necesite alguna información del Consejo Municipal, pregunte por Ana Milena.